Atención amigos de The Direct TV Sports, Quintana en esta mañana vuelve y gana en los Alpes, los enormes Alpes que alaban tu grandeza, otra vez Francia a tus pies, flamante rey del ciclismo, inoxidable, inagotable Nairo, con fortaleza, con autoridad, con ímpetu, con firmeza, con carácter, orgullo boyacense, orgullo colombiano, orgullo latinoamérica, pedalea con el alma, sí Nairo, sí Nairo, campeón Nairo, campeón Nairo, campeón Nairo del Tour de los Alpes Marítimos y de VAR, por segunda vez Colombia, por segunda vez Latinoamérica, en lo más alto, en lo más alto de los Alpes, nuevamente Nairo, brillante, pletórico, fantástico, fabulosa carrera de Nairo, Nairo, Nairo Quintana campeón, Nairo nuestro orgullo, Nairo que se abraza con solidez, impresionante Nairo, no, nunca, nunca te vayas del ciclismo campeón.